Estamos en contacto con el diputado provincial del espacio Igualdad y Participación, me refiero a Rubén Giustiani. Rubén, gracias por atendernos, Andrés Batistela, te saludamos. ¿Qué tal Andrés? Un gusto, gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bueno, queríamos charlar sobre un proyecto que están presentando desde el espacio y que tiene que ver con la tarifa de la EPE. ¿Es una tarifa plana lo que están pidiendo Rubén? Sí, vos sabés que en este momento nos están planteando quedarte en casa. El quedarte en casa significa mayor consumo de energía, como cosa lógica, porque estamos toda la familia adentro, porque usamos más la computadora. Se viene un tiempo de clima mucho más cálido, mucho más caluroso, vamos a usar mucho más los ventiladores, el aire acondicionado. Si vos mirás la boleta de la empresa provincial de la energía, de la EPE, vas a ver que los primeros 150 kilovatios que vos consumís se multiplica por un coeficiente que es 3,4. Si vos consumís más que 150 kilovatios, cosa que todos consumimos más, porque se estima que una familia tipo en un bimestre, que nos cobran por bimestre, más o menos consume unos 400, 500 kilovatios en ese bimestre. Cuando vos te pasás de los 150 kilovatios, los segundos 150 kilovatios te los multiplica por otro coeficiente, que es mayor, 4,3. Pero si vos consumís más de 300 kilovatios, vos decís, te pasás del escalón de los 150, del escalón de los 300, cosa que el promedio de la familia tipo se pasa del escalón de los 300, te aplican un coeficiente mayor, que es de 6,2, es decir, casi el doble del primer coeficiente. Entonces, el quedarte en casa, que es consumir más energía, se transforma en un castigo. Entonces, lo que estamos planteando es que los kilovatios que consumimos se multipliquen por el primer coeficiente. Por eso hablamos de aplanar la tarifa, de 3,4. Entonces, eso significaría un ahorro para cada una de las familias, o evitar que nos castiguen el quedarte en casa de una manera que no corresponde. Es una cuestión de sentido común, que en estos momentos donde todos debemos hacer un gran esfuerzo en la pandemia, de responsabilidad social, de distanciamiento social, de usar el barbijo, de lavarnos las manos, y de circular lo menos posible, entonces me parece que desde el Estado se tiene que hacer este tipo de medidas que favorezcan a las familias de esta manera. Ahora, me anticipo, Rubén, a lo que seguramente podría llegar a decir la EPE. A ver, Giustiniani, ¿de dónde vamos a sacar los fondos para pagarle a la empresa mayorista Camesa? ¿Cómo vamos a recaudar si tenemos que recaudar a la baja? Bueno, evidentemente que ese es el tema siempre, ese es el argumento siempre. Cuando nosotros, Andrés, planteamos el congelamiento de las tarifas, y se lo planteamos al licenciado Causi, que lo convocamos como interventor de la EPE, a que venga la Comisión de Obras Públicas, era en función del congelamiento de las tarifas. Y nos hizo caso, o sea que la provincia congeló las tarifas, porque Camesa ya había congelado sus tarifas. Es decir, el proveedor mayorista ya las había congelado, por decisión del Gobierno Nacional. Entonces, me parece que estas son medidas donde el Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que tener mucho oído a la población, a lo que está padeciendo la gente, al que perdió el laburo, al que no puede hacer la changa, al que no puede salir de su casa. Creo que estamos en una situación muy seria, y son medidas que no representan un gran perjuicio a la recaudación de la empresa, y sí significa dar una respuesta positiva a la gente. Rubén, relacionado a esto, no específicamente en lo que estás diciendo, pero me ha pasado mucha gente que me dijo, durante los días de cuarentena estricta, sobre todo, que les llegó algo así como un cálculo a ojo de lo que habían consumido, porque no pudieron pasar a controlar los medidores. No sé si advertiste esta situación también, por lo menos, esto me contaron acá en la ciudad de Santa Fe. Sí, se da el caso de esto, se da el caso de esto, lo que pasa es que además el ojo, el ojo lo hacen para el lado de la empresa. Claro. Se da una situación, si vos comparás tu boleta de este bimestre con la del año pasado, vas a encontrar que consumiste por lo menos un 20% más, porque estuviste mucho más en tu casa, es una cuestión elemental, porque toda la familia estuvo más en su casa, porque los chicos, los adolescentes, que normalmente están afuera, están en la escuela, se usan mucho más todos los artículos electrónicos, desde ya la computadora, entonces estamos gastando más energía, pero no corresponde, no eso del ojo, de que hagan a ojo el cálculo, porque normalmente vemos que siempre el redondeo va para el lado de la empresa y no para el lado de la gente. Claro. ¿Ya pudiste tantear esto con algunos pares? ¿Cuál es el estado parlamentario en este momento de este proyecto? ¿Estás apenas ingresándolo, Rubén? Lo ingresamos la semana pasada, le pedimos sobre tabla, creo que en la próxima sesión lo vamos a tratar, yo creo que va a tener total acompañamiento, pero también se lo envié al interventor de la empresa provincial de la energía, yo creo que esto parlamentariamente va a tener un buen tratamiento y rápido, pero me parece fundamental que la empresa, que el gobierno provincial se haga eco de este pedido, creo que sería una buena señal hacia la sociedad. Sí, está bueno lo que explicabas recién también en relación a que yo al principio cuando leí el titular tarifa clara, dije bueno, que todos vamos a pagar, no sé, mil pesos, pero no, es multiplicando por ese primer coeficiente que vos decías, quería recalcar eso, Rubén. Claro, 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 es que el coeficiente que corresponde normalmente a los 150 kilovatios, primero 150 kilovatios, porque el cuadro tarifario de la EPE está planteado de una manera que cuanto más consumo te castigan más, no sé, tiene una lógica de que, bueno, de ahorro, claro, de ahorro, pero creo que en este momento esa lógica que se puede discutir o no, me parece que en este momento no, no podemos discutir de que la gente, no la castiguemos por más consumo, porque la estamos obligando a más consumo con el que date en casa. Claro, hablando un poco más en general, Rubén, ¿cómo estás viendo el tema de la pandemia? Los números de Rosario a mí me preocupan muchísimo, ayer se superaron los mil casos, acá en la ciudad de Santa Fe también la curva es ascendente, preocupa, de igual manera, bueno, hay un montón de localidades de la provincia, ¿cómo evaluás esta situación? Y en particular, ¿cómo ves que está actuando el gobierno de Omar Perotti? Bueno, a mí me parece que desde un primer momento me pareció bien la articulación, el diálogo y la respuesta que siempre se dio desde los tres niveles del Estado, me pareció bien siempre una articulación con el gobierno nacional, me pareció positivo que haya venido ayer Alberto Fernández como presidente de la Nación a lanzar el plan de detectar federal desde la provincia de Santa Fe, creo que es un buen gesto, me parece que siempre se trabajó en función de que ampliemos nuestra capacidad de más respiradores, que es el punto crítico siempre para este tipo de actuación de la pandemia, y me parece bien la coordinación que se está haciendo desde el gobierno provincial con los intendentes, eso es una buena señal, que verlo a Jatón, verlo a Havkin, con la ministra de Salud de la provincia, creo que esa coordinación me parece necesaria y positiva. Evidentemente que estamos en el punto más crítico, esperemos que sea el punto más crítico, porque sería dramático, si el pico se retarda más todavía, porque como vos decías antes, en la ciudad de Rosario estamos al 96% de la ocupación de las camas críticas, o sea que en el sur de la provincia es más grave todavía que en la ciudad de Santa Fe y que en el norte, así que vamos a ver qué pasa en estos días, creo que tenemos que seguir todas y todos convocando a la responsabilidad social, mientras no esté la vacuna no hay otra que el distanciamiento, no hay otra que el barbijo, no hay otra que lavarnos las manos, no hay otra que quedarnos en nuestra casa dentro de lo máximo posible, la menor circulación posible de gente que es la que produce el contagio. Así que estamos en un momento complicado y hay que trabajar en ese sentido y escuchar a las autoridades sanitarias, creo que no hay otra en este momento. La última cuestión que te quería preguntar, ¿qué opinión tenés Rubén en relación a, hay un sector político que está fogoneando el regreso a clases presenciales, ¿cuál es tu opinión en torno a este punto? Que lo tienen que resolver las autoridades provinciales, con los docentes, con las directoras de las escuelas, me parece, todos queremos que los chicos vuelvan ya, todos queremos, todos queremos eso, ¿quién no quiere que volvamos al nivel presencial? Sobre todo en una provincia donde tenemos el 40% que no tiene conectividad y que ha quedado aislado en esta realidad donde muchos chicos y chicas sí, muchos pibas y pibes sí pudieron conectarse a través de internet y seguir clases, pero muchos no lo han podido hacer, sobre todo en los barrios populares. Hay localidades, Rubén, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero viene a colación de esto, en Sauceviejo, acá nomás, a 30 kilómetros, una persona docente que estaba dando clases virtuales, estuvo un tiempo en una quinta, me decía que no tenía internet, no llegaba a la fibra óptica y no llegaba tampoco internet de ningún tipo, ni satelital, ni nada, tuvo que gastarse, me decía, 600 pesos en datos móviles del celular. Una locura. Es así, es así. Ahora, fijate vos que si unimos esta parte de la conversación a la que teníamos anteriormente, donde estamos en el peor momento, entonces creo que se trata de que nos preparemos todo lo máximo posible para volver al aula, pero que evidentemente en este preciso instante sería disparatado plantearse volver al aula. Por lo menos en las grandes ciudades y en los lugares donde estamos padeciendo niveles de contagio y de circulación comunitaria del virus de manera muy preocupante. Seguro. Rubén, como siempre, te agradecemos por tu tiempo para la agencia ADERF y la seguimos en cualquier momento. Muy bien, buenos días, gracias. Chao.